¡Hola! 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 Para el primer programa de Entrometido, nos estamos congelando de frío a tempranas horas de la mañana para traerte lo mejor de lo mejor de Pau Cartambo. ¿Quieres verlo? Quédate acá en Entrometido. Llegamos a Pau Cartambo, una bella provincia donde nos recibieron muy bien. En especial el frío que me mató y no me dejó estar tranquilo la p... No, en serio, un frío tremendo, pero es parte de la experiencia. Además, con la fiesta eso se olvida. Nos instalamos y lo primero que hicimos es ir al templo. Al venir a Pau Cartambo, lo primero que tenemos que hacer obligatoriamente es venir a la parroquia de Nuestra Señora de Rosario, donde se encuentra el santuario de la Virgen del Carmen. ¿Quieren verlo? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra Señora de Rosario, construida entre 1673 y 1694, posee una concepción rectangular con un atrio empedrado y arco con ornamentos hechos de piedra. Cuenta con dos capillas laterales, la del Señor de la Sentencia y la del Señor de los Temblores. Ambas adosadas al muro de pístolas. Su fachada es con cimiento de piedra cíclica, muros de adobe y techo de teja andina, sobre sus estructuras de par de nudillos entremezclada. En el interior del Templo de Pau Cartambo se aprecia en el altar mayor, púlpito de madera con columnillas salomónicas, pinturas de los papas, la Virgen y San José, Santo Domingo, así como la venerada imagen de la Virgen de Pau Cartambo, conocida como Mamacha del Carmen, a quien vinimos a ver su fiesta. La Mamacha del Carmen patrona la provincia y que en 1985 fue coronada por San Juan Pablo II durante su primera visita al Perú. Pau Cartambo Pau Cartambo tiene una arquitectura cálida clásica del pueblo, adornada de balcones, puertas de madera pintadas azul y una gran gran cantidad de esculturas, algo que es único e inigualable. En nuestro paso por Pau Cartambo notamos que la gente comenzaba a llegar, y no es poco, es un montón de gente. La gente ya sabe que acá la fiesta y la religión se mezclan perfectamente. Chicos, vamos a entrevistar a las personas que han venido a Pau Cartambo. ¿Quieren verlo? Quédense. ¿Cuál es su nombre? Jorge. ¿Qué le trae a Pau Cartambo? La fe a la virgen y ver toda la cultura de nuestra región. ¿Ya has visto algunas danzas que han habido? Algunas de ellas, sí. ¿Qué te han parecido? Fantásticas, como siempre, alucinantes y muy buenas. ¿Ya te han molestado con alguna de sus bromas ocurrentes? Todavía no, pero estoy seguro va a pasar en cualquier momento. Yo lo sé. Nos vemos, gracias. Un gusto. ¿Qué tal Pau Cartambo? Hermoso. ¿Acaba de llegar? Acabo de llegar. ¿Qué espera ver acá en Pau Cartambo? A la mamá Char Carmen. O sea, usted está viniendo netamente por fe, no por la fiesta. Principalmente, por fe. ¿Pero también va a disfrutar de las danzas? Ah, por supuesto, sin duda. Yo le aseguro que le van a hacer bromas ahí. Sí, me han contado que sí. Con decirle que ya me han mojado ocho veces. Suerte en su visita. Gracias. ¿Vas a tener a sus pequeños mías para hacerlo y para hacerlo? Ya. ¿Qué tal la fe acá en Pau Cartambo? Es increíble. La Virgen es bien milagrosa. Yo vengo desde Arequipa y estoy acá feliz. Estoy con ella. ¿Qué le parece a usted la celebración, las danzas? Es lindo, es algo tradicional, incomparable. Eso no hay en ninguna parte del país. Mucha suerte y felicitaciones. Gracias. ¿Qué le parece a usted? Antes de que se nos haga tarde, fuimos al puente Carlos III. En Entrometido no tenemos miedo a nada. Nos hemos metido en una zona que no es muy de acceso público y todo para traerles la mejor imagen del puente Carlos III, el más representativo de Pau Cartambo. Veamos por qué. Este puente fue construido por encargo del rey Carlos III de España y lleva su mismo nombre. No, ¿en serio Alejandro? ¿en serio? Este puente fue edificado a partir de 1775 con profesionales españoles. La construcción en seco duró cinco años. Está sobre base de formación de roca sólida con materiales de cal y canto de uso común en la colonia española. Está sobre base de formación de roca sólida con materiales de cal y canto de uso común en la colonia española. Está sobre base de formación de roca sólida con materiales de cal y canto de uso común en la colonia española. Se nos hizo de noche y fuimos a hablar con el cargo mayor, el encargado de que esta fiesta salga como tiene que salir. Ahora nos vamos a entrometer en el mejor lugar, en el tonazo, en el cargo mayor. ¡Vamos! Estamos acá con Luis. Él es el cargo mayor de la Virgen del Carmen. ¿Qué se siente? Se debe entender de que el cargo de prioste o de cargo mayor tiene una significación muy especial. Especial porque la persona que lo recibe está comprometido, ojo, por voluntad propia y en función a su fe, a tener que cumplir el encargo de la Virgen para hacer su fiesta. Una fiesta que se traduce básicamente en realizar, ¿qué te digo? Los actos festivos para que los hijos de la Virgen María disfruten de ese día. Ese es el sentido más o menos. ¿Y los preparativos de la fiesta? ¿Qué es lo que usted ha hecho? A ver, los preparativos de la fiesta. Tenemos que abocarnos a ver el tema, por ejemplo, el tema de las misas, el tema de la recepción, vale decir, decorado, del comedor, porque hay que atender a la población, atender a toda la población, ojo, sin distinción alguna. O sea, no necesitan invitación para venir y también ser atendidos. La fiesta es abierta para todos. Todos los fieles pueden venir. Todos los fieles pueden venir. Entonces, la fiesta es abierta para todos y justamente eso también, ¿no? Después la decoración, los juegos artificiales o pirotécnicos, llámese castillos, hay que ver el tema de los salvazos, hay que ver el tema de hospedaje, etcétera, etcétera. O sea, es todo un conjunto de actividades que, dicho sea de paso, pues, como te digo, te quitan un poco el sueño, pero finalmente lo haces con mucho gusto. Se me ha dado una pregunta ahora mismo, ¿cuánto tiempo le ha llevado a organizar todo? A ver, yo te diría que el tiempo que me ha llevado a organizar todo ha sido todo el año, porque, dicho sea de paso, hay que ir acumulando, ir generando, ¿qué te digo? O programando, o planificando, de tal manera que mes a mes tengas una determinada ocupación, porque hay que hacer con anticipación varias actividades, ¿no? Para terminar y no quitarte más el tiempo, un mensaje para todos los fieles y, en general, todas las personas que quieran visitar Pau Cartambo. Bien, a todos los fieles, Pau Cartamino, Cusqueños y de cualquier lugar de nuestro país, de nuestra caridad patria Perú, decirles de que no pierdan la oportunidad de venir a visitar Pau Cartambo y, sobre todo, en estas fechas, la fiesta de la Santísima Virgen del Carmen es una fiesta que tiene una significación muy, muy peculiar, muy particular, diría yo. No nos olvidemos, amigos, que la Virgen del Carmen tiene el privilegio de haber sido una de las vírgenes coronadas por el Santo Padre, Juan Pablo II, no nos lo digo de ello. La segunda es la Virgen de Chapi y de Arequipa, pero son las dos únicas vírgenes coronadas por un Papa que ahora es santo. Una significación y un orgullo para el pueblo peruano y pueblo también Pau Cartamino y Cusqueño, por supuesto, ¿no? A todos, extensida, por supuesto, la invitación, vengan a disfrutar de esta festividad, vengan a participar de estos actos de fe, de devoción y, obviamente, también, pues, de alegría y de felicidad, ¿no? Muchas gracias y mis totales felicitaciones por el cargo. Gracias, muy amable. Luego de hablar con el gran cargo mayor, fuimos a ver su organización, fuimos a ver su show, fuimos a ver los clásicos juegos artificiales en la Plaza Mayor de Pau Cartamino. Como nosotros en el equipo de producción no somos muy inteligentes, que digamos, para llevarles la mejor imagen nos metimos en la parte delantera, en el mejor lugar para grabar los juegos artificiales, pero terminó costándonos la ropa ya que nos quemamos y... no, no somos muy inteligentes, que digamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a intentar entrevistar a uno de los principales ¿Qué tal? ¿Cuál es el fin de estos fuegos? ¿Qué tal Pau Cartambo? Chévere ¿Cuándo has llegado? Hoy día ¿Hasta el momento lo que has visto, qué te ha parecido? Está genial, está súper chévere ¿Las danzas, algún comentario? No, sí, las conocía Sí, sí, me vacío ¿Por qué has venido en especial? ¿La fiesta? ¿La religión? Cuéntame más No, he venido más por la religión En la entrevista no dices nada del tono Pero después yo te veo chupando, chupando Así es la gente, ¿no? Sí, 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 pero ya todo bien, todo tranquilo ¡Gracias! ¿Qué tal Pau Cartambo? Bueno, es mi primera vez que vengo y me parece genial ¿Qué te ha traído acá? ¿La fiesta? ¿La religión? Sí, sí, por los dos, ¿no? Un parte de religión ¡Otro mentiroso! Mi parte también de conocer la festividad Y que me agrada bastante ¿Cuándo has llegado? Bueno, ayer en la noche Hasta lo que has visto, ¿qué te ha parecido? Un comentario Bueno, como te digo, es mi primera vez Y bueno, me ha parecido bastante genial Porque la festividad es totalmente espectacular Los disfraces, la gente misma, es genial Te espera mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito Un poquito Mamá, no, 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 si me estás viendo en Lima No, mi hermano está acá en Cusco, por si acaso Y bueno, todo bien, aquí nos estamos divirtiendo Cuando fuimos a entrevistar Cuando fuimos a entrevistar a las casas De los diferentes comparsas Este señor, lo primero que hacía por la entrevista Era pedir una cerveza ¿Qué dices en tu defensa? Era cusqueña Pero cusqueña, pues, acá es nuestro Cusco Por la fiesta, tú sabes Hay que alegrarse un poco, David Estás despedido ¡Gracias! 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 Y la fiesta Duró hasta tempranas horas del día siguiente ¡Los desgraciados No me dejaban dormir! ¡Yo quería dormir Para grabar bien el programa el día siguiente! Amo a Pau Cartán Nos despertamos temprano Bueno, nos despertamos Ya que no hemos podido dormir nada Fuimos a la salida del sol Esta maravillosa vista La tenemos acá Para ustedes en Entrometido Y regresamos al toque A Pau Cartamo Para ver las diferentes presentaciones De las cuadrillas Que fueron maravillosas Quedate en Entrometido Para ver más ¡Gracias! 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 Estamos caminando. ¿Por qué? ¿Qué tal, Pocartambo? Lindo, una fiesta muy linda, amigo. Una fiesta que mantiene una tradición ancestral. Yo vengo día a 10 años aquí y veo que la gente cada día crece más y más por la fe de nuestra Virgen del Carmen. O sea, usted ya ha visto toda la evolución de esta fiesta. Sí, bastante he visto, señor. Cuéntame un poco más sobre la parte religiosa y usted cómo lo vive acá. Mire, amigo, cada uno viene con diferentes creencias y diferentes pedidos a la Virgen del Carmen. En mi caso, por ejemplo, yo tengo mucha fe en la Virgen del Carmen, que cuando yo me acerqué a ella prácticamente vine solo, solo en la vida. Yo prácticamente me hizo el gran milagro de mi vida. Un milagro que muy imposible yo pensé que se iba a realizar y lo hizo la Virgen. Virgen del Carmen. Ahora estás esperando con totales ansias la procesión. La procesión, señor, para luego despedirme hasta el siguiente año. Y si Dios quiere, volver nuevamente al siguiente año, señor. Muchas gracias, un gusto. Acá vemos que la gente viene por todas razones, ya sea la religiosidad como la fiesta. Vamos a hablar con otra persona que está por acá. Vamos a buscar. ¿Qué tal la fiesta? Ah, muy buena. Es bien chévere, ya vengo cinco años acá. Cinco años. ¿Tú por qué vienes? ¿La fiesta o la religiosidad? Ambos, en realidad, por el fervor y por la fiesta. Un comentario para todas las personas que nos están viendo. Que vengan siempre a Pau Cartambo. Es una bonita fiesta, muy religiosa. Muchas gracias. Lo que podemos ver acá en Pau Cartambo es que hay de todo tipo de personas. Lamentablemente hay personas que se exceden, hay personas que viven de más, como también hay personas que se divierten sanamente y libremente. Como sea, continuemos con este reportaje. Seguimos recorriendo las calles de Pau Cartambo. Acá nos encontramos con un policía. Acá, felices de las fiestas y seguida con la festividad de la Virgen del Carmen. Cuéntame un poco más, ¿tú cómo vives las fiestas en Pau Cartambo? Lo más feliz, la alegría, la satisfacción de venir acá a bailar con la Virgen es divertirse, punto, divertirse, hablar de ti, tu físico, ya está. Gracias por darle vía a esta fiesta. Claro, esto lleva a una chica regala a la bonita. Muchas gracias. Adiós. Continuamos caminando por las calles de Pau Cartambo. ¡Eleva la cámara! Podemos ver que está reventando. ¿Por qué todos me pegan? No es justo. ¿Qué tal Pau Cartambo? ¡Te voy a mostrar la ley! ¡¡No, la ley te voy a mostrar! A ver, a ver, muéstrame la ley. ¡Hola, tío, más la ley te muestro! A ver, a ver. Mira la ley. ¡A la cámara, ve! A la cámara, ya lo muestro la ley ¿Para qué todo está transmitiendo? ¿Para qué transmite? Solo para entrometido ¿Entrometido? Mira hoy entrometido Tomamos toda la ley ¡Vamos a ver! ¡Conchudo! Para el cartambo hay de todo Realmente algo de lo que más se ve en Pocartambo Son las bromas, ¿podemos ver allá? El amor verdadero se encuentra en Pocartambo, señores Y siempre la fe por medio ¡Vamos a ver! 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 Lo que me gusta de grabar este programa Es que siempre conozco personas interesantes Personas con una historia para contar En esta ocasión conocí a Freddy El guiador de la cuadrilla mayor Capac Negro Estamos con el guiador de la cuadrilla mayor Capac Negro En Pocartambo Cuéntame un poco más sobre la danza ¿Cómo es? Es una manifestación artístico-religiosa Que nace con la presencia de los hombres de color En Pocartambo Hace los años 1696 Todavía en el tiempo en que Los grandes terratenientes traían a los hombres de color En calidad de esclavos A trabajar en las minas, los cañaverales Y los lavaderos de oro Estas personas ya venían, si se quiere, premonidas De la fe, veneración, esperanza en la Virgen del Carmen Tanto así que las canciones del pasajal Dice Lima y Potosí, todo eran dado Eso nos da a entender de que estos hombres Han estado por las minas de Potosí Probablemente por Carmen de la Legua y todo esto Coméntame un poco más sobre el traje de la danza El traje es un enriquecimiento Enriquecimiento de la ropa del hombre de la pampa Vamos a decir, de los cañaverales O del negro que al no tener atuendos Ni ninguna posibilidad económica Hacían sus pantalones de las polleras O las faldas de sus esposas Luego, el sombrero Es el sombrero falso que utilizaban estos esclavos Para trabajar y protegerse del sol El cintillo que ves aquí en la cintura Era la chalina que les agotaba para tener fuerza Lo esencial es la pechera Donde está la imagen de la Virgen del Carmen Los rosones es un enriquecimiento Ya del atavío del hombre Esto es en el caso de los caporales O los hombres de fila Y el guiador a quien represento Como verás lleva un batón que recuerda A un salto de cama que el negro más vivo Habría podido robar de su amo Pero por ese delito y haber irrumpido en la fiesta Habrían bailado casi 10 a 20 años Encadenados a la Virgen del Cá A las andas Es por eso que se lleva la cadena En ese recuerdo Los hombres de fila llevan una mano negra Que es la señal de la supervivencia A pesar de la esclavitud Y el guiador lleva la matraca Que es el atuendo de mando De autoridad absoluta Saliendo de conversar con Freddy Continuamos nuestra aventura nocturna En Pau Cartampo Nosotros como niños buenos No nos quedamos en la fiesta Y nos fuimos a dormir temprano Estoy mintiendo verdad Si estoy mintiendo un poco Nos fuimos a dormir temprano En nuestras ricas camitas Hemos dormido en la calle No teníamos antes de dormir Adivinen cuán inteligentes somos Nos quedamos dormidos Todo el día siguiente Pero nos despertamos Para lo más importante La procesión Mientras esperábamos Para que comience la procesión Conocí a una persona muy especial Su nombre es Federico Él lleva la mayor parte de su vida Tocando las campanas Para la mamacha del carro Chicos estamos acá con Federico Él es el encargado de hacer el bello sonido Las campanas acá Federico ¿Cuánto tiempo llevas tocando? Lo que estoy tocando acá 70 años Desde 17 años Nomás así Joven He tocado He sido Para ver que muy 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 alegre estoy ahorita Porque Con los visitantes que han venido A Pau Cartambo Que no pase nada Digo yo Que lleguen bien Mamita Bendicele para que vaya Ante los visitantes Que lleguen con su bendición a su tierra Eso es mi opinión Mamita Carmen Mi madre Virgen del Carmen Mamita Te he rogado Que no pase accidentes Que no haya accidentes Varias veces te he suplicado Desde más antes Te he dicho Que no pase nada A mis visitantes Porque ellos te quieren Ellos Madre Han venido Han sacrificado A sus hijos A sus hijos Han dejado Menorcitos También A los ancianos Han dejado Por venir A ti mamita Virgen del Carmen Tú eres Orgulloso Del Perú Del Perú Grande Muy grande Muy grande A mí me has salvado De aquella fecha Me he accidentado 100 metros El carro se ha ido Te he dicho Mamita Tu querer ser Mamita Virgen Nada más Te he ofrecido Me has salvado De ese accidente Ahorita estoy Bien contento Alegre Para ti Mamacita linda Dale tu bendición Para que vayan A sus tierras De que sitios Vendrán De extranjeros De que sitios Todavía vendrán De extranjeros Del Perú Del Perú Grande Mamita Eso no más Te digo Mamita linda Muchas gracias La verdad Fuertes palabras Y ese sentimiento De la gente En Pau Cartón Coño No más Cảm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y realmente yo estoy disfrutando. Gracias Pau Cartambo. Perdón por tan poco. Gracias Pau Cartambo. Esto solamente lo encuentras en el Perú y mejor aún en Pau Cartambo. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro Facebook que está apareciendo por acá. En mi Instagram que está apareciendo por acá. Y nos vemos en el siguiente programa. Acá en El Prometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!